Buenos días chicos, bueno, espero que la semana esta que hemos tenido de extraños vacaciones os haya servido por lo menos para descansar. Deseo de todo corazón que sigáis bien de salud, que sigáis con ánimo, que vuestras familias estén bien. Bueno, las notas, que supongo que muchos os estaréis preguntando por qué no han aparecido, porque os dije que las iba a poner en la siguiente clase, deberían de haber salido esta mañana. Mi idea era ponerlas el primer día de clase, el día 3. Pero ayer nos llegó una información, supongo que igual que a vosotros, desde la dirección del instituto, diciendo que esta semana íbamos a tener las sesiones de evaluación a través de vía online. Nosotros no íbamos a reunir los profesores a través de videoconferencia para poder evaluaros, igual que hacíamos presencialmente. Entonces he preferido esperar al jueves, que es cuando tenemos las sesiones de evaluación, para poner vuestras notas ya definitivas. En el comunicado este que han enviado han puesto que lo que vamos a tener en cuenta para la segunda evaluación es lo dado en clase de forma presencial. Es decir, lo dado hasta el día 13 de marzo. ¿Esto significa que todo lo que habéis hecho online y vayamos a hacer online desde casa no sirve para nada? No. Esto significa que la segunda evaluación se va a tener en cuenta hasta el día 13. Y que ya para la tercera evaluación se tendrá en cuenta todo el resto del trabajo que vayamos haciendo de manera no presencial. No hay otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que se os haya quedado sin terminar de estar clara, cualquier petición que queráis hacer, me escribís y me lo contáis. Yo hoy voy a intentar ponerme en contacto con todos los alumnos que no han tenido respuesta. Hay un par de alumnos, un par de compañeros que no han tenido respuesta a través de modo, que no sé prácticamente nada de ellos, para saber si tienen acceso a internet o no. Y el resto ya estuvimos viendo un poco cómo íbamos a desarrollar las clases. Pues vamos a ello, empezamos. Recordamos que estábamos viendo los tipos de oraciones, que estuvimos viendo los tipos de enunciados. Que enunciado podía ser frase o podía ser oración. Que la frase no tenía verbo, eran enunciados no oracionales porque no tenían verbo. Y las oraciones eran enunciados oracionales justo porque tenían verbo. Que dentro de las oraciones había dos constituyentes que eran el sujeto y el predicado. Pero que también podía haber algunas oraciones que fueran impersonales. Que eso no significaba que el sujeto estuviera omitido, sino que es que eran oraciones que no tenían sujeto. ¿De acuerdo? A esas oraciones en las que no había nadie que realizara la acción se les llamaba impersonales. Vamos a empezar por esa distinción en la clase de hoy, ¿vale? Para los que estáis más predidillos, estamos en la página 110 de nuestro libro, ¿de acuerdo? Si alguien no tiene el libro y le cuesta verla en el vídeo, porque en el vídeo siempre os voy a poner el libro. Si os cuesta verlo o lo que sea, me escribís por privado y os mando en PDF las páginas que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces. Dice nuestro libro. Observa las oraciones de la lectura inicial. Busca tu mejor inteligencia. Y siempre hay en clase alumnos buenos en matemáticas. En la primera oración el sujeto no aparece. Pero podemos recuperarlo a partir de la terminación verbal. A partir del verbo, ¿no? Nosotros en esta oración, busca tu mejor inteligencia. El verbo sería busca. Le preguntamos, ¿quién? Y la respuesta es tú, segunda persona del singular, ¿verdad? También podría ser él, el busca, tercera persona del singular. Esto sería, por tanto, un sujeto omitido, ¿de acuerdo? Es una oración que no tiene el sujeto presente, pero sí tiene sujeto, ¿de acuerdo? Sí tiene sujeto, es un sujeto omitido. En la siguiente oración, sin embargo, siempre hay en clase alumnos buenos en matemáticas. Buscamos el verbo que es hay, el verbo haber, y le preguntamos, ¿quién hay? Y podríamos pensar, alumnos buenos en matemáticas, pero ¿qué pasa? Hay es singular, ¿verdad? Y sin embargo, alumnos buenos en matemáticas es plural. Con lo cual, nosotros ya dijimos que entre el sujeto y el verbo tenía que haber concordancia. ¿Os acordáis? ¿Y eso qué significaba? Pues que tenían que tener la misma persona y el mismo número. Es decir, que estuviera el verbo en primera persona del singular y el sujeto exactamente igual. Que si el verbo estaba en tercera persona del plural, pues el sujeto exactamente igual. Entonces, si tenemos un verbo en singular y un sujeto que creemos que es el sujeto en plural, no es posible que eso sea el sujeto, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay ningún sujeto, no hay ningún sujeto. Esto es una oración impersonal. ¿Vale? Impersonal va a ser cuando el verbo, esa acción de la oración, no haya nadie que la haga. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. Dice, en la oración es sujeto, predicado, existe un sujeto, ya sea expreso u omitido. ¿Vale? Expreso es cuando aparece. Todo esto ahora lo vamos a poner en esquema. Cuando aparece y omitido cuando no está escrito, pero se extrae del verbo, ¿vale? Es el sujeto que sí que existe, ¿no? Como en el caso de esta primera oración. En la segunda oración no hay sujeto y tampoco podemos recuperarlo a partir del verbo. Hay tercera persona del singular, pero él y ella ahí en clase se trata, por tanto, de una oración impersonal, porque esto no es correcto. ¿De acuerdo? Las oraciones impersonales no tienen sujeto expreso ni omitido. No tienen sujeto ni expreso ni omitido. Y se construyen con el verbo siempre en tercera persona del singular, ¿vale? Por eso, cuando mucha gente dice habemos muchas personas, esto es un error, porque siempre va a ser tercera persona del singular. ¿De acuerdo? Bueno, borro todo esto para no liaros. Bien. Las oraciones impersonales se construyen de distintas formas. Es decir, van a ser oraciones impersonales diferentes tipos de oraciones. Vamos a tener oraciones impersonales en aquellas que hablan de fenómenos atmosféricos. O climáticos, como nevar, llover, ¿vale? Por ejemplo, ha llovido toda la noche. Pues el verbo es ha llovido, que lo tenéis en rojo resaltado. Pero, ¿quién llueve, no? ¿Quién realiza la acción de llover? O nevará en la sierra. El verbo es nevará. Pero, ¿quién realiza la acción de nevar? Nadie. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el primer tipo de oraciones impersonales, ¿vale? El segundo tipo, con el verbo haber, ¿vale? ¿Cuándo se refiere a cantidad? Por ejemplo, hay niños muy inteligentes. Hay cosas, ¿no? Hay eso. Pues, fijaros, tercera persona del singular. Aunque niños sea plural, ¿vale? En ese caso, niños. Y en el caso de arriba, ¿dónde está? Alumnos buenos en matemáticas sería un completo directo. Pero esto lo vamos a ver ahora. También, este sería el segundo tipo. Verbo haber más cantidad. El tercer tipo sería con los verbos hacer, ser o estar. En expresiones relacionadas también con el tiempo atmosférico o cronológico. Por ejemplo, hace frío, está nublado, hace tres horas, es de día. No hay nadie que realice esas acciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son impersonales. Y luego, con otros verbos, en usos impersonales. Eso significa que no siempre van a ser impersonales, pero que se usan de manera impersonal. Por ejemplo, me han quitado las llaves. Ahí podríamos decir que son ellos, ¿verdad? Porque aquí han quitado sería tercera persona del plural, ¿verdad? Como ellos. Pero su significado, su uso, su significado es impersonal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se conoce quién es el sujeto. El sujeto no se conoce, ¿vale? O no interesa. Cuando decimos, llaman a la puerta, normalmente no hay varias personas. Normalmente es una persona, pero está diciendo, están llamando a la puerta, ¿verdad? Y sin embargo, es solo una persona. Pues ese también sería un uso impersonal, ¿vale? Y luego, el último uso impersonal, el último tipo de oraciones impersonales, serían con el pronombre se. Se come. Bien aquí. Se vende. ¿Vale? Se dice. ¿Quién lo dice? Pues no se sabe, ¿no? Entonces, son los cinco tipos de oraciones impersonales, ¿vale? Luego, quiero que tengáis este cuadrito que vamos a ver. Quiero que también lo tengamos claro, ¿vale? Dice, las oraciones que conforman un texto pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios sintácticos. Eso significa que no se utiliza el significado, sino la función. ¿Vale? La función y sus estructuras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hay sujeto, la existencia o no de un sujeto, nos va a dar lugar a que tengamos oraciones con sujeto y predicado, que serían las que sí tienen un sujeto, y oraciones impersonales, que son las que acabamos de ver abajo, que no tienen sujeto. ¿Vale? Luego, según la naturaleza del verbo, ¿vale? Vamos a tener oraciones atributivas, que van a ser con verbos copulativos, ¿vale? ¿Cuáles van a ser esos verbos copulativos? Pues van a ser el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer en unos usos concretos, ¿vale? Y luego, las oraciones predicativas, que van a ser con el resto de verbos. ¿De acuerdo? Bien, también otro matiz para analizar o para clasificar las oraciones. Presencia o ausencia de un complemento directo. Si la oración tiene un complemento directo, vamos a tener oraciones transitivas, si complemento directo, ¿vale? Y si no tiene complemento directo, vamos a tener oraciones intransitivas, no complemento directo, ¿vale? Y luego, la voz, según la voz verbal. Eso significa si el sujeto realiza la acción o la recibe, ¿vale? Si él hace la acción o si la recibe, ¿de acuerdo? En ese caso, vamos a tener oraciones activas, cuando el sujeto hace la acción, ¿vale? Y oraciones pasivas, cuando el sujeto recibe la acción, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora mejor con los ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a ver esa de oraciones atributivas y predicativas, ¿vale? Hemos dicho que las atributivas con verbos copulativos. Y que los verbos copulativos eran ser, estar y parecer, ¿verdad? Y las oraciones predicativas van a ser con verbos, con el resto de verbos. ¿Vale? Estas van a necesitar, las atributivas van a necesitar de un atributo. Que es lo que se dice del sujeto, ¿vale? Fijaros, algunos alumnos son buenos compañeros. Aquí tenemos, son es el verbo, ¿verdad? Preguntamos al verbo, ¿quién? Y me responde, algunos alumnos. Concuerda en número y en persona, algunos serían tercera persona del plural, ¿verdad? Y son también es tercera persona del plural, ¿vale? Fijaros, verbo son es verbo ser, ¿de acuerdo? Si ese es el sujeto, todo esto, lo pongo en azul, todo esto es el predicado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Borro esto para no confundir. Si yo digo simplemente, algunos alumnos son, me quedo sin la información, ¿verdad? Es una oración incompleta. Pues, lo que completa es la información que se dice sobre el verbo y sobre el sujeto, ¿vale? Esto que vamos a señalar en verde sería el atributo. Atributo porque es lo que se atribuye al sujeto, ¿de acuerdo? Bien, pues esa sería una oración atributiva. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ese predicado, al predicado de las oraciones atributivas, se le llama predicado nominal. ¿Vale? Siempre que tengamos un verbo copulativo, vamos a tener un predicado nominal. Eso no significa que el sintagma sea nominal. El sintagma sigue siendo verbal porque el núcleo sigue siendo un verbo, ¿vale? Pero se llama predicado nominal, ¿de acuerdo? Fijaros, el núcleo del predicado, lo pone abajo. El núcleo del predicado de la primera oración es un verbo copulativo, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sirve de enlace, su función simplemente es enlazar el sujeto con el atributo, ¿vale? El atributo es lo que se dice de ese sujeto. Las oraciones atributivas o copulativas, como también se llaman, o de predicado nominal, ¿vale? Se construyen con verbos copulativos, ser, estar y parecer. Y siempre, siempre, esto es muy importante, siempre van a tener un atributo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis analizado con mucha más claridad. Algunos alumnos son buenos compañeros. Aquí tenéis el verbo. Le preguntamos al verbo quién es. Nos responde algunos alumnos. Es un sujeto, grupo nominal o sintagma nominal. El resto sería el predicado, fijaros, predicado nominal, pero sigue siendo sintagma o grupo verbal, porque el núcleo es un verbo, ¿vale? Y ahora, lo que son, sería el atributo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis señalado. Y es un grupo nominal, porque, compañero, que el núcleo es un sustantivo. Bien. En la segunda oración, y borro ahora esto para que se pueda ver. Vosotros, al ver el vídeo, verlo despacito, tomando notas. Si necesitáis pararlo, lo vais parando para poder tomar notas, ¿de acuerdo? En la segunda oración, fijaros, el verbo es desarrollan. Preguntamos al verbo quiénes desarrollan, nos responde esos alumnos. Esto sería el sujeto. Y el resto de la oración sería el predicado, ¿vale? Al no ser un verbo copulativo, este predicado es un predicado verbal, sintagma verbal, y esto es una oración predicativa, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué sería el resto de la oración? ¿Habilidades sociales? Pues esto sería simplemente un complemento directo, porque responde a la pregunta que, y las puedo sustituir por las, ¿vale? ¿Qué desarrollan esos alumnos? Habilidades sociales. Esos alumnos las desarrollan, ¿vale? Por lo tanto, las oraciones predicativas se construyen con verbos no copulativos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora algunos ejercicios... Bueno, vamos a hacer el esquemilla para que sea más fácil, ¿de acuerdo? Voy a pasar esto rápido para llegar al final. No miréis porque os vaya a marear. Para llegar al final y tener donde hacer el esquema, ¿vale? Vale. Vamos a hacer nuestro esquemilla, ¿de acuerdo? Tenemos enunciados... Que serían todos los mensajes con sentido completo... Entre dos pausas, ¿no? Dentro de los enunciados tenemos dos tipos, oracionales y no oracionales, ¿vale? Los oracionales son los que tienen verbo. Y los no oracionales no tienen verbo. Y también se les llama frase. ¿Vale? Dentro de los que tienen verbo vamos a tener dos tipos. Vamos a tener unos con sujeto y predicado. Y otros que van a ser impersonales. ¿Vale? Los que tienen sujeto y predicado. El sujeto puede estar omitido. O explícito o expreso, que también se le llama. ¿Vale? Y el predicado, lo voy a poner en otro color. El predicado puede ser predicado nominal o predicado verbal. En el caso del predicado nominal es cuando hay verbos copulativos. que son ser, estar y parecer. ¿Vale? Y el predicado verbal sería con el resto de verbos. ¿Vale? Entonces, con todo eso, ¿qué tipo de oraciones tenemos? Pues, lo ponemos aquí. Voy a borrar esto, ¿vale? Ya os digo, si necesitáis más tiempo, lo paráis el vídeo y copiáis lo que necesitéis. Vamos a poner esto para que ocurre más rápido. Venga. Tendríamos oraciones, por un lado, impersonales. Que son las que no tienen sujeto. No que no esté omitido, sino que no hay nadie que realice esa acción del verbo. ¿Vale? Y ahí teníamos varios tipos. El primer tipo de impersonal era con el verbo haber más cantidad. ¿Vale? Por ejemplo, hay mil personas en la calle. ¿Vale? Fijaros que hay sería singular y mil personas es plural. Con lo cual, no pueden ser nunca ese el sujeto de hay. ¿Vale? Otro tipo sería el de los fenómenos meteorológicos. Que puede ser tanto con el propio verbo meteorológico como... Nevó mucho ayer. ¿Vale? Aquí el propio verbo es meteorológico. No hay nadie que realice la acción de nevar. Por lo tanto, es impersonal. Y también puede ser con otros verbos como, por ejemplo, está o hace. Pero también con fenómenos meteorológicos como, por ejemplo, hace mucho frío. ¿Quién realiza la acción de hacer frío? Pues nadie. Por eso también es impersonal. ¿Vale? Otro tipo de impersonales serían con el pronombre se. Por ejemplo, se vende. ¿Vale? Y el último tipo... Aquí nos salen cuatro porque aquí hemos metido una y dos. ¿Vale? Pero son los mismos cinco que hay en el libro más arriba. El último tipo sería cuando hay un verbo normal, que no es impersonal, pero no se sabe quién es o no interesa. Por ejemplo, llaman a la puerta. Siempre lo decimos en plural, fijaros. Bueno, y a lo mejor solo hay una persona a la que llaman, ¿no? Pero decimos llaman a la puerta. ¿Vale? Bien. Luego, tenemos las personales. ¿Vale? Dentro de las personales tenemos con sujeto expreso, Juan viene a la fiesta. ¿Vale? ¿Quién viene a la fiesta? Juan sería el sujeto. Y con sujeto, omitido. Viene a la fiesta. Uy, perdona. Disculpad. ¿Quién viene a la fiesta? Pues él o ella, pero no aparece. ¿Vale? Bien. Sería tercera persona del singular, él o ella. Pero todo esto está omitido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Esto sería, esto que acabamos de hacer aquí, sería oraciones según el sujeto. ¿Vale? Pero también podemos analizar las oraciones según su predicado. Y entonces tendríamos oraciones copulativas o atributivas. Se pueden llamar de las dos maneras. O sea, que serían cuando llevan verbos copulativos. Que eran, recordemos, ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, van a tener predicados nominales. Que recordemos, eso no significa que el sintasma, que el predicado sea un sintasma nominal, sino que es un sintasma verbal. ¿Vale? Que es la característica o el rasgo que se le añade al sujeto. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos, Silvia está muy cansada. ¿Vale? Aquí tendríamos el verbo. Preguntamos al verbo quién está muy cansada. Nos responde que Silvia. Sería el sujeto. Todo lo demás sería el predicado. Y ahora, ¿qué es lo que le pasa a Silvia? ¿Cuál es el atributo? Pues, muy cansada. ¿Vale? Y luego, tendríamos oraciones predicativas. Que esos son con el resto de verbo. ¿Vale? Bien. Recordamos también lo que hemos dicho. Que habría oraciones. Pero, vamos a ponerlo de otro modo. Si tiene complemento directo o no, tendríamos oraciones transitivas. Por ejemplo, Juan compra flores. El verbo es compra. Le preguntamos quién compra flores. Nos responde que Juan. Ese es el sujeto. Todo lo demás sería el predicado. Un predicado verbal. Esto es, como no lleva a verbo copulativo. Sería una oración predicativa. Un predicado verbal. ¿Vale? Y le preguntamos qué compra. Responde flores. Se puede sustituir por las compras. Por lo tanto, complemento directo. Si tiene complemento directo, es una oración transitiva. ¿Vale? Y si no tiene complemento directo. No complemento directo. Esa sería las intransitivas. Por ejemplo, Juan corre mucho. ¿Vale? Es mucho aquí. Aquí sería el verbo corre. Le preguntamos quién. Sería Juan, el sujeto. Todo lo demás sería predicado. Y ahora, si yo pregunto qué corre, no me responde nada. No hay nada que responda. Y si le pregunto cuánto, entonces sí. Con lo cual, esto sería complemento circunstancial de cantidad. ¿Vale? Como no tiene complemento directo, por eso es intransitivo. ¿De acuerdo? Luego, también tenemos que recordar. Dentro del sujeto. Si el sujeto realiza la acción. Ahí tenemos una oración activa. ¿Vale? Si el sujeto no realiza la acción. Ahí tenemos una oración pasiva. Vamos a ver ejemplos. ¿Vale? Fijaros. El policía atrapó al ladrón. Vamos al verbo. Vamos al verbo. Es atrapó. ¿Vale? Preguntamos al verbo quién atrapó. Y me responde el policía. Eso sería el sujeto. Todo lo demás sería predicado. ¿Vale? Y ahora preguntamos ¿qué atrapó? Y me responde al ladrón. Se puede sustituir por lo. Lo atrapó. Es un complemento directo. Es lo que atrapa. ¿De acuerdo? Esta sería activa. ¿Por qué es activa? Pues porque la acción de ese verbo la realiza el sujeto. El sujeto es el que atrapa. Sin embargo, si yo digo el ladrón fue atrapado por el policía, vamos al verbo fue atrapado. Le preguntamos ¿quién fue atrapado? Y a esta pregunta, a la pregunta ¿quién? que es el sujeto, me responde el ladrón. Con lo cual, esto sería el sujeto y lo demás sería el predicado. ¿Vale? ¿Por quién fue atrapado? Y me responde por el policía. Esto es lo que se conoce como complemento agente. ¿Vale? El complemento agente es el que realiza la acción en las oraciones pasivas. ¿Vale? Por lo tanto, esta oración es pasiva. ¿Por qué? Porque el que es sujeto no realiza la acción del verbo. Él no atrapa, sino que la recibe. Él es atrapado. ¿Entendemos? Por eso es pasiva. Y tiene un complemento agente que es el que realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas. El complemento agente solo aparece en las oraciones pasivas. ¿Vale? Esto en inglés es exactamente igual. ¿De acuerdo? Y fijaros, el verbo se forma con una perífrasis verbal. Compuesta del verbo ser y del participio del verbo conjugado. ¿Y cuál es? Del verbo, perdón. Del verbo conjugado, no. Del verbo del significado. Porque el que vamos a conjugar va a ser el verbo ser. ¿Vale? Este va a ser el que va a dar el significado. Atrapado va a dar el significado. Pero el que conjugamos es el verbo ser. Fijaros que este está en tercera persona del singular. Porque se corresponde con la tercera persona del singular del sujeto. Mientras que atrapado es directamente como acaba enado, es un participio. ¿Vale? Una forma no personal del verbo. ¿Bien? Bueno, como la clase está siendo más larguilla, hoy no voy a mandar deberes. Lo que quiero es que todo esto que hemos explicado se quede muy claro. Es decir, que lo copiéis en vuestra libreta, los esquemas, las cosas que necesitéis aclarar con ejemplos y que si tenéis cualquier duda me escribáis y me preguntáis las dudas. ¿De acuerdo? Me preguntáis las dudas. Y para el próximo día pondré los ejercicios que hay que hacer. Es decir, hoy vamos a dar clase, copiáis los esquemas y no hay que hacer deberes. Y mañana pondré los ejercicios para practicarlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo y ya os digo el tema de las notas a partir del jueves. ¿Vale?